Para componer, ¿hay que ser músico? ¿Tengo que tener el beat? ¿Qué se hace primero? ¿La letra o la música? ¿Y qué necesito para empezar? ¿Por dónde empiezo? Empecemos con la primera pregunta. Para componer, ¿tengo que ser músico? Y la respuesta es no. No necesitas ser músico. Obviamente, músico es una palabra muy abarcativa. No quiero entrar en el significado de diccionario porque por más que en el diccionario tenga un significado, el significado que se le da en el vocabulario, en la vida, quizás no sea el mismo. Así que vamos a la aplicación. Un músico es una persona que toca algún instrumento o que canta. Eso para mí es un músico. Que ejecuta música, ya sea cantando o tocando algún instrumento. ¿Tenés que ser músico para poder hacer una canción? No. Vos podés ser letrista. De hecho, hay personas que se dedican solamente a hacer letras de canciones que no tienen la más puta idea de cantar una canción que vos le das a una guitarra y la hacen llorar. Y tienen canciones pegadísimas. Acá en Tucumán hay, bueno, el Polisoria, por ejemplo, no creo que lo conozcas, pero es un tipo, por ejemplo, de folclore, que se dedica a hacer letras. Él no canta. Él es un apasionado a las letras. Y se juntó con una persona que toca la guitarra y canta y compone melodías. Y juntos hicieron canciones que hoy, o sea, que son leyendas en la música tucumana e incluso en la música nacional del folclore. Y así conozco muchas personas que solamente hacen letras. De hecho, en mis primeras canciones, mi primer EP que yo saqué en el 2017 como solista, yo antes me dedicaba más que nada a producir, a hacer bandas y a tocar instrumentos para otras personas. Componía algunas melodías también, pero yo no había hecho mi proyecto solista. Al momento de yo lanzar mis primeras canciones, yo no componía. Yo más o menos algo de melodía componía. O sea, no me animaba, esa es la verdad. Me daba... Yo sentía que lo mío... Tenía ese síndrome del impostor, que todo tenemos. Yo sentía que lo mío no era bueno. Y escuchaba otras cosas que me gustaban y me parecía que las cosas mías no estaban a ese nivel. Entonces, ¿qué hice? Y acá va una lección súper importante, positiva, que vos también podés aprender. ¿Qué hice yo? Hablé con un productor musical que me encantaba, que trabajaba para Disney, para Nickelodeon, para Telefe. Hacía temas súper pop para una iglesia, de pop, ese pop genial de las iglesias, ¿viste? Me contacté con él. De hecho, bueno, es mi tío. Pablo Lagarde, para mí un ídolo. Un ídolo para mí. Aparte, lo adora, es como un padre también. Un hermano, no sé, porque es un pende viejo. Me junté con él y le dije, che, quiero hacer canciones. Quiero sacar mis canciones, pero quiero que sean inéditas. No quiero salir con covers para poder diferenciarme del resto, pero yo no compongo, necesito que me ayudes con esto. Bueno, dale, vamos a ver el tema de las letras y eso, pero como ninguno de los dos estábamos muy desarrollados en el tema de las letras, hemos llamado a otras personas más, que solamente escribía. De hecho, han sido dos personas para este P, que han sido cuatro canciones. Hemos llamado a tres canciones, la hizo un amigo y la otra canción la hizo otra persona más, Alex Radium, crack. Se llama Laberinto Ritual, está buenísimo en tipo trap, pop. Entonces con Pablo Lagarde hicimos la melodía de cuatro canciones, hicimos muchas más melodías y elegimos cuatro canciones que íbamos a desarrollar. Esas cuatro canciones, esas cuatro melodías se las pasamos a estos letristas, ellos pusieron la letra y yo la canté. Pablo Lagarde hizo los instrumentos, yo ayudé con alguna que otra cosa, pero así, en conjunto, hemos logrado hacer canciones. ¿A qué voy? No necesitas ser un músico para poder hacer una canción. De hecho, yo podría haber sido, por ejemplo, el letrista de esa parte y no necesariamente tendría que haber sido músico. Yo le mandé una idea musical, él puso la letra sobre esa idea musical que yo ya había hecho. Entonces, él no necesitaba ser músico para reemplazar melodía por letra. Entonces, ¿necesitas ser músico? No. ¿Ayuda? Sí, para algunas cosas. Pero si vos te juntás con una persona que es músico y sos letrista, no necesariamente tenés que ser músico y podés hacer una canción. Mi nombre es Luciano Acosta. Gracias por acompañarme. Espero que te haya gustado y no te olvides de suscribirte, de darle like, compartirle a algún colega, algún amigo, algún compositor, algún cantautor que le pueda servir este material. Nos vemos en el próximo capítulo. Es que lo nuestro no es un cuento de hadas. La regla se volvió complicada. Solo nos vemos pa' comer.